Los beneficios de la gamificación en el alumnado. La gamificación eleva la motivación estudiantil, incorporando competencias y recompensas que avivan el interés por aprender. Incrementa la participación, haciendo las actividades educativas más atractivas y divertidas. Desarrolla habilidades clave como resolución de problemas y pensamiento crítico a través de desafíos específicos en los juegos. Fomenta el trabajo en equipo, gracias a juegos que promueven la colaboración y cooperación entre alumnos. Los efectos en el rendimiento académico notan mejoras tanto en el aprendizaje como en las competencias. Ofrece feedback inmediato, permitiendo a los estudiantes corregir errores rápidamente y aprender de manera efectiva. La efectividad de la gamificación en educación depende de su implementación y adaptación al currículo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.